A ojos de todo el mundo elaboran fuegos artificiales y castillos para fiestas patronales. Sin embargo, aprovechando la demanda de fin de año y cuando nadie los ve... Fabrican también cohetones, ratas blancas, las chapanas y otros artificios artesanales. Por esa razón, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, lideró un operativo en que junto al Escuadrón Verde de la Policía Nacional, se intervino los talleres artesanales El Halcón, Pistolita y Relámpago Azul, todos ubicados en el kilómetro 28 de la carretera panamericana en Puente Piedra. Este personal tampoco está autorizado a manipular y los locales no cuentan con una licencia de funcionamiento ni una autorización que los faculte a esto. Durante el operativo que encabezó el municipio de Lima, en su condición de presidente de la Comisión Multisectorial Permanente de Control de Productos Pirotécnicos de Lima Metropolitana, personal de UDEX también incautó más de 40 kilos de pólvora, entre otros peligrosos insumos químicos. Definitivamente esta zona ya se ha vuelto una zona urbana, no pueden permanecer acá, tendrían que buscar un sitio en el que la municipalidad de Puente Piedra, otro distrito, autorice. Hay municipios que tienen ordenanzas en las que establecen zonas en las que puede haber industria de productos pirotécnicos. La corporación municipal, abocada a la seguridad, continuará con su trabajo indetenible durante estas fiestas de fin de año.